Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte del EMDO, Luz en Movimiento Unida. Y como parte de mi tarea de vida ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles. Esta semana vamos a ocupar este oráculo, digo yo ya lo tenía, pero la verdad se me había pasado enseñárselo, que se llama Jugando con los Ángeles. La verdad es muy lindo, digo, la compré en una librería, siempre compraba como muchas cartas y al final, bueno, todas ellas siempre me daban un mensaje muy lindo. Y estas cartas la verdad traen dos mazos, uno donde sale el ángel y otro donde sale el mensaje. En este caso obviamente hay que tomar una de cada una y son mensajes diferentes y entre un, bueno, se entrelazan obviamente. Entonces los invito a comprar si alguien quiere unas cartas de ángeles, que la verdad son muy padres, a mí me encantan, ya sea de Dorín o de quien ustedes quieran y que les llame la atención, pues adelante, cómprenlas y van a ver cómo se van a llevar una grata sorpresa al entrar en contacto con los ángeles. Las cartas lo que hacen es acercarnos a los ángeles porque ellos siempre están ahí, nada más esperan que nosotros les demos como entrada a nuestras vidas para que se manifiesten en ellas. Entonces, pues, aquí si quieren escribir en el grupo de Roxangel de mensajes del corazón, que, bueno, ese lo llevo yo y me pueden estar preguntando acerca de cómo ocuparlas, si tienen alguna duda, con gusto se las agradamos. Y bueno, nuestro primer mensaje es este, dice, Yo soy el ángel que desciende cuando estás curando todas las heridas de tu pasado. Respira, por fin estás libre y vuelas hacia algo realmente nuevo. El cielo te da paz y estabilidad. Lo que aquí nos dicen, mira, son estas dos cartichas, están muy lindas. Y lo que obviamente nos quieren decir es que todo va a estar bien, porque muchas veces lo que vamos por la vida es pensando hacia que todo va a estar mal, qué va a pasar, qué me va a suceder si cambié ya de trabajo, si voy a cambiar como de profesión. Entonces siempre lo primero que metemos es la duda y el miedo. Y lo que ellos siempre nos dicen es que, por favor, mantengamos la paz y manteniéndonos nosotros en paz, hacemos que las cosas fluyan mejor. Porque lo que hacemos muchas veces es meterle la duda, el qué tal que si ya la regué y no tenía que ir por aquí. Entonces más bien es al revés, meterle la certeza de que todo va a estar bien, que no tiene por qué pasar nada malo, para que todo fluya de esa manera. Y nuestra propia energía va a hacer que todo se vaya ejecutando de la manera perfecta, en que los ángeles y Dios quieren que así pasen las cosas. Entonces los invito a estar siempre en paz y estabilidad. Siempre los maestros, los ángeles nos dicen, mantente en tu centro y de ahí puede ser un faro de luz para los demás. Y muchas veces no lo entendemos. Entonces vamos al revés, nos pasa algo y nos movemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto? Más bien hay que aprender a ver la parte a lo mejor buena de cada cosa. Entonces muchas veces nos dicen, ¿y es que por qué me dejó mi novia? ¿Por qué me dejó mi novio? Simplemente velo como esa persona no era para ti, ese trabajo no era para ti, ese negocio no era para ti. Velo como que es algo bueno y cuando lo ves como que simplemente no era para ti y hay algo mucho más alto, mucho mejor para ti, vas a ver como esa cosa que es mucho más alta llega más rápido. Entonces los invito a estar siempre en paz y estabilidad para que todo fluya en amor. Y también los invito a que nos vean como todos los sábados, ahora en punto de las 7 de la noche, ahora Ciudad de México, a nuestra transmisión en vivo en donde vamos a estar Mayuritzin, yo, Adri, Clau, Lucía, Emelis y bueno, vamos a estar ahí todas y nos pueden estar preguntando, vamos a hablar sobre diferentes temas y como todos los últimos viernes de cada mes vamos a hablar sobre un tema en especial y si quieren decirnos algún tema escriban en nuestra página de Facebook de Mensajes del Corazón en los mensajes y ahí pueden poner exactamente de qué tema quieren que hablemos. Eso va a ser durante los viernes o si quieren hacerle una pregunta a su alma, a su perrito o hacer una pregunta a través de las cartas, se los podemos contestar, algún decreto en específico, entonces con gusto los podemos atender los sábados, les comentaba a las 7 de la noche, ahora Ciudad de México. Los invito a visitar nuestra página de dreams.soloelamoresreal, la tenemos en Facebook, en Instagram y aquí pueden ver este tipo de pulseritas, esta es del infinito, tengo otra pulserita de una medallita de la Madre María, otra de amor, entonces se puede hacer la pulserita con el tema que ustedes quieran, abundancia, protección, salud, lo que ustedes quieran para niño, niña, para hacer como un collar, todo, todo se puede hacer. Aquí traigo uno de los 7 chakras y bueno, se puede hacer cualquiera como les decía, entonces los esperamos para que nos visiten en nuestra página de Facebook y de Instagram de dreams.soloelamoresreal para que nos escriban y nos digan que es lo que quieren y con gusto se los podemos hacer. Nos vemos la próxima semana, cuídense, bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!